Peconori reconoce que la tarea de sensibilización todavía es ardua en instituciones públicas y privadas, para que el 2% de la planilla esté compuesta por personas con discapacidad, según lo establece la Ley 763, Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad. De acuerdo a las pocas estadísticas que tenemos, aproximadamente entre el 15 y el 20% de la población con discapacidad en edad laboral son las que logran acceder a un empleo formal y eso para nosotros continúa siendo un desafío. En los últimos años, el esfuerzo de organizaciones como Teletón han dado frutos en la inclusión laboral de jóvenes en algunas empresas a través de la terapia ocupacional. Por ejemplo, en el caso de Occidente, nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso muy específico de Chinandega, tenemos un registro de aproximadamente 65 a 80 jóvenes, de los cuales a lo mejor un 10%, de un 8 a un 10%, tienen algún tipo de acceso a un área laboral. Y aún así, a medio tiempo y aún así con muchas dificultades dentro de su empresa o dentro de estos pequeños negocios que han otorgado este permiso. Para mejorar la competitividad laboral de las personas con discapacidad y sensibilizar sobre la necesidad de ampliar el acceso al empleo formal, recientemente se concluyó la elaboración de una guía orientadora de la inclusión laboral de personas con discapacidad dirigidas al sector empleador, tanto público como privado. Va a formar parte de la normativa institucional del Ministerio del Trabajo, que para nosotros es muy importante porque no solo contiene la parte del marco jurídico, sino que también orienta hacia la toma de conciencia por parte de los empleadores y da una serie de pasos para propiciar un ambiente laboral inclusivo dentro de una empresa pública o privada. Uno de los estímulos para que el empleador incluya dentro de su planilla a colaboradores con discapacidad, según FECONORI, se logró con la reciente reforma a la Ley de Concertación Tributaria, pues el artículo 39, inciso 10, establece que todo ajuste dentro de la empresa para adecuar el entorno laboral de una persona con discapacidad estarán exentos de impuestos. Cualquiria Chavarría, Vos TV.